La Contraloría General de la República ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa en seis funcionarios de la gestión 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de Trujillo que estuvieron involucrados en los procesos de selección para la adquisición e implementación de 59 vehículos de seguridad ciudadana. En principio lo que nosotros tenemos es que se han identificado indicios de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa a nivel de la propia Municipalidad de Trujillo y también responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Recordemos que a partir del 21 de julio del año 2021 la Contraloría recobró la facultad sancionadora y todos aquellos actos que fueron ocurridos durante ese periodo, a partir de ese periodo, han sido incorporados para ser procesados a través de este procedimiento administrativo sancionador de la propia Contraloría General de la República. La entidad fiscalizadora superior también confirmó que el ex subgerente de obras y supervisión modificó las especificaciones técnicas en el segundo procedimiento de selección, incluyendo el tiempo de modelo del vehículo y otros accesorios vehiculares. Se lanzó una licitación pública, que es un proceso de selección que tiene determinadas características y en este proceso de selección, el único postor que reunía o cuyo vehículo reunía las condiciones tampoco cumplía con las condiciones necesarias respecto de garantías y otros para poder proveer de estos bienes. A razón de ello, este proceso en una primera etapa quedó declarado desierto, es decir, que ninguna de las ofertas presentadas fue considerada como válida. A continuación, se volvió a generar un nuevo procedimiento de selección, esta vez un procedimiento de selección que se denomina de adjudicación simplificada, en el cual nuevamente se variaron las condiciones de las características técnicas de los vehículos y estaban orientadas en el mismo sentido para que una determinada marca sea la que pueda resultar ganadora en desmedro de otras marcas en las que aparecen o que existían en el mercado. Se ha notificado a la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, y al órgano instructor de la Contraloría General de la República para iniciar las acciones penales y el procesamiento de los presuntos responsables de los hechos respectivamente.